Música Hola, buenas, un saludito, estamos en la parte número 16 del juego Rise of the Tomb Raider Y nada, pues recordar esa manita arriba, suscribiros a mi canal, al canal de BolliHacker, Julián Murciano110 y al de NeoGames76 Vamos a ver esto si empieza A ver, ¿por qué tardas tanto en cargar? Vamos, vamos, vamos Bueno, pues aquí estamos A ver No Joder, no se me era Mira, aquí está listo Aquí está listo, papel Hoy he cometido un error Que puede que provoque más Pasé tiempo a solas con Alia Cosa que había evitado hasta ahora Me recuerda a mi amada Sofía A la que creía que había olvidado hace mucho Y me abre las heridas del corazón Nubla mi juicio Incluso cuando no está Sueño como un niño atolondrado Y hace ya mucho tiempo que no lo soy Tengo que enterrar profundamente estos viejos sentimientos Y apartarme de mi gente un tiempo Vale A ver por aquí si hay algo más Aquí tenemos esto para subir Ahí tenemos una puerta A ver pues Desde allí Ah vale No, no, no hay nada Ah, aquí Ah, aquí ¡Andale a levantar puro! A ver, por aquí no nada. Vale, vámonos. Por aquí. Estupendo, estás viva. Hemos puesto a salvo a la mayor parte de los heridos, pero los invasores han vuelto. Han tomado la parte alta de la aldea. Tenemos a más gente en el fondo del valle organizando nuestra resistencia. Toda ayuda va a ser poca. Si vuelves a la aldea, ándate con ojo. Saludos. Los soviéticos abandonaron este lugar a toda prisa y dejaron restos por todo el valle. Aprovechalos. Cuando llueve, los ciervos se apiñan bajo los árboles. Es un buen momento para cazar si no te importa calarte. Vale. Ahora se le llamaba para esa rama. Vale. Creo que veamos mucha resistencia de los... ¡Necesito! ¡No, no. Hacemos puestos being took off a long line. ¡Vamos atrás ideas! ¡Han caído! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 parada de la cuerpo ¡Suscríbete! 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 Esta puta enfermedad me está arruinando el cuerpo. Y ahora también la mente. No dejo de divagar. Me pierdo en recuerdos. Me pierdo en pensamientos sobre el día en que murió Lord Croft. Cómo se alteró el plan. Cómo que habiamos fracasado. Y antes de eso... Mis primeros días con la Trinidad, aprendiendo las historias secretas del mundo, aprendiendo que era nuestro deber salvarlo, y antes aún, la infancia. Constantín y yo solo podíamos confiar el uno en el otro. Luego me libero. Vuelvo al presente. Siempre he hecho lo que había que hacer, y esta vez no será una excepción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Chicos. Pues. Nada. Vamos a parar aquí. Eh. Recordar. Esa manita arriba. Suscribiros a mi canal. Al canal de Julián Murciano 110. Al de Bolihacker. Al de Bolihacker. Y al de Neogames76. Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.